Una de las principales atracciones de la costa de Barahona es su impresionante paisaje. La región está rodeada de montañas y colinas con hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. El contraste entre las montañas y el mar crea un escenario pintoresco y único. La costa de Barahona también cuenta con varias playas destacadas. Entre ellas se encuentran Playa San Rafael, Playa Paraíso, Playa El Temaito y Playa Los Patos. Estas playas ofrecen un ambiente tranquilo y relajante, perfecto para disfrutar del sol, del mar y las actividades acuáticas. Montañano en su ald度en anytime para disfrutar del mar Otro atractivo de la costa de Barahona es su rica vida marina La zona es ideal para practicar buceo y el snorkel Ya que alberga una gran variedad de arrecifes de coral, peces tropicales y otras especies marinas Además, la laguna de Oviedo, ubicada cerca de la costa, es un santuario de vida silvestre Que alberga numerosas especies de aves migratorias En resumen La costa de Barahona, en la República Dominicana, ofrece una combinación única de belleza natural Playas espectaculares, vida marina y una rica herencia cultural Es un destino ideal para aquellos que buscan disfrutar de un entorno tranquilo y paradisíaco Lejos de las multitudes turísticas Lejos de las multitudes turísticas